Diccionario. Arroba diccionario. Derby, se refiere a una competencia, generalmente deportiva, que enfrenta a dos o más equipos o individuos que tienen una relación cercana o rivalidad, como equipos de la misma ciudad o región. Este término se utiliza comúnmente en deportes como el fútbol, el fútbol americano, el béisbol y las carreras de caballos. Un derby suele generar un gran interés y emoción entre los aficionados, ya que no solo se trata de una victoria en el juego, sino también de la supremacía local o regional. Además, los derbys a menudo están acompañados de una atmósfera de rivalidad intensa y un gran apoyo por parte de los seguidores, lo que los convierte en eventos destacados en el calendario deportivo.